¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva fecha de la Copa Centroamericana. Estamos en la última semana de la fase de grupos. De izquierda a derecha se para Municipal, de derecha a izquierda Zapriza y levantamos el telón del teatro del fútbol. Atención que se viene el tiro libre. Pelota colgada ahí, viene el cabezazo, saca Waston al tiro de esquina, no se quiso complicar. Atención que va a quedar uno contra uno. A ver, se viene el primero, ¡el disparo! Afuera se salva Municipal, el primer contragolpe del partido. Para el centro, atención, cabezazo. ¡Uy, el arquero tuvo que volar, se le complicó! Waston. Le queda la pelota a Díaz. Barrida durísima sobre Luis Díaz. Se viene la primera tarjeta amarilla del partido. Atención, se viene con todo el cuadro Chapín. El centro por abajo, tiene que cortar Waston. La pelota está viva, todavía dentro del área. A ver si tiene una oportunidad más. Se viene el tiro libre, está detrás de la pelota. Mariano Torres, el centro. La lucha José Martínez. Buena devolución de Altán para Martínez, va a definir otra vez. Al Deportivo Zapriza. Atención. Buena pelota de East. Atención a la definición. ¡Golazo! ¡Gol! Del Deportivo Zapriza lo hizo. East. Y así, señoras y señores, se acaba la primera parte en el estadio. Ricardo Zapriza está ganando el Deportivo Zapriza 1 a 0. Con el tanto de Ariel Francisco Rodríguez. A ver, buena pelota de Galindo. Atención. Se venía José Carlos Martínez. Buen toque de Galindo. Conduce ahora con más tranquilidad el Deportivo Zapriza. Atención, se viene Jabón East. Se le quedó atrás la pelota. A ver si le pega de zurda. ¡Fuera! ¡Fuera! Uy, entrada dura. A ver, dice que no Morales, pero va el árbitro directamente a mostrarle la tarjeta amarilla. Amarilla para Morales. Se busca el arco. ¡Le pegó Mariano! ¡Oh! De puños el arquero Molina. A ver el rebote. ¡Al palo! ¡Qué manera de salvarse de Municipal! ¡Esto! 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 ¡Vega! De Iberbega se equivoca. ¡Atención! Pelota arriba. ¡Ojo! La bajaba. ¡Atención! ¡Ay, penal! ¡Penal de Aubrey Devin! ¡No! Falta peligrosísima. Está Guzmán. A ver si Guzmán le pega de pierna derecha. ¡Viene Guzmán! ¡A la barrera! El rebote otra vez. Cabezazo de Guzmán. Tapier de Vega. Dice que se levante. Toca Morales. Altán. Guzmán. Falta de Guzmán. Le sacaron tarjeta amarilla a... David Guzmán. Ahí está, señoras y señores. Ganó y clasificó en el primer lugar del grupo del Deportivo Zapriza. El equipo de Vladimir Quesada queda eliminado Municipal de Guatemala. Y así terminan pasando Zapriza y Real Estelí a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de CONCACAF. ¡Gracias! ¡Gracias!